listo vídeo número 291 del curso de proyectos de software ya tenemos el listado de usuarios verdad ahora a cada usuario le asignaremos una sede en donde trabaja en donde puede elaborar listo aquí tendremos un botón para asignar esa sede entre los iconos que trae font awesome busquemos aquí a ver cuál icono podría ser relevante en donde podamos asignar la sede la sede donde estará asignado ese puede ser esta voy a utilizar ese icono mientras tanto entonces acá en el código fuente antes un commit listado correcto de los roles de un usuario ok y por aquí debe estar la tabla en donde se muestra estos son los datos digamos que se cargan por defecto y la aquí debe estar aquí está el botón de cambiar contraseña otro botón otro botón esta asignación de class puede ser con comillas simples cerramos aquí el botón perfecto y también le agregamos este class más el título aquí listo secondary primary y esto se va a llamar asignar sede y el título asignar sede refrescamos refresquemos la vista vayamos al navegador control r ahí está ese nuevo icono no hace nada por ahora pero ya digamos desde ahí podemos realizar la acción como tal ok tenemos commit pendientes escribimos aquí botón de asignación de sede para un usuario estos cambios los podemos subir al repositorio remoto podemos ir al código y por aquí compactar algunas regiones que no las necesitamos ok en la sección de código javascript recordemos que la clase que le dimos a ese botón es asignar sede listo colapsemos esta parte eso también aquí aquí he hecho le gusta saber cómo nos puede ayudar copilot no es un botón el botón que tiene la clase aquí le podríamos decir botón cuya clase es asignar sede entonces básicamente obtiene este es el documento del usuario y debería aparecernos un diálogo desde donde podemos cambiar la sede antes de avanzar efectos porque hay error falta cerrar aquí un momento listo esquema de código para esquema básico si dejemos de esta manera esquema de código para asignar una sede a un usuario usuario listo ahora aquí tendríamos el documento perfecto necesitamos un elemento un componente gráfico quizás la librería de alerta tenga un diálogo que nos permita que sería desde un combo seleccionar un elemento que sería la sede así así pero que sea un selector ejemplo ejemplo escribimos aquí abc ok entonces yo aquí escribo aparece mi foto del repositorio del repositorio de mi perfil en github ya entendí voy a preguntar acá la librería suite suite other to permite obtener permite mostrar un listado de opciones esperemos a ver que sale aquí si permite mostrar un listado de opciones mediante la configuración de esos botones un drop down es un select show alert vale en la sección de html aparece ejemplo con lista de botones pero el que más nos sirve es este copiaré este bloque de código lo voy a pegar aquí y echemos un vistazo a ver qué tal qué tal se ve control r vaya problema porque hay problema esta sería la opción Y este Soal Input Seguimos aquí Form Control A ver si cambia la apariencia Ya se ve mejor Form Control Selección De una opción Desde Un Combo Box Aquí hay opciones fijas Pero nosotros necesitamos Básicamente asignar Mostrar ahí las sedes Entonces Aquí Decimos sedes Y obtenemos Todas las sedes Pero este bloque Aquí podría utilizar Así Esto es posible Efectivamente Qué bueno Qué bueno Cambiamos el título Del Combo Box Seleccione Una sede Listo Listado De sedes En un Combo Box En un Select Yo creo que Podríamos dejar Dejar hasta este punto Y continuar En el siguiente Video Hasta la próxima Hasta la próxima